Los padres de familia de la Comunidad de Sagrado Corazón de la Parroquia Sevilla Don Bosco se acercaron a la Dirección Distrital de Educación del Cantón Morona para expresar su inconformidad con la administración de la rectora de la Unidad Educativa Bosco-Mizuma y solicitan su cambio inmediato. Nosotros, representados como los padres de familia de la Unidad Educativa de Educación Bosco-Mizuma, hemos venido con la finalidad de pedir un cambio inmediato a la nueva rectora de la Unidad Educativa de Bosco-Mizuma por cuanto que ha habido una debilidad administrativa en el colegio y los padres de familia hemos manifestado que para una buena marcha es importante modificar a las autoridades educativas que están encabezando. Después de tres horas de reunión a puerta cerrada con el licenciado Carlos Zúñiga, se informó haber conseguido su objetivo, adelantando que el nuevo rector será un varón. Prácticamente hemos conseguido algo positivo porque ya de aquí será un cambio de la elección de nuevo rector de la Unidad Educativa de Milenio. Ya está admitido por el señor director distrital. Inclusive solicitan que los maestros sean mitad hispanos y mitad shuar. Es lógico lo que el pueblo, la comunidad y los padres de familia están pidiendo. Que sean un 50% shuar, otro 50% sea hablespan. Y también hemos logrado que se va a hacerse atendido. Ellos no se oponen a que se reabran algunas escuelas de las comunidades de los alrededores, pero que se siga funcionando la Bosco-Mizuma, aunque sea en una sola jornada. Bueno, nosotros no estamos en contra de la reapertura de las escuelas fusionadas, pero sí sugerimos que la Unidad Educativa de Bosco-Mizuma siga manteniéndose con los estudiantes tal como viene ejerciéndose. Lo que no impedimos es la creación o la reapertura de las escuelas fusionadas, como la Escuela de Leopoldo de Veñites de Barranco, otro Hermelino Solís de Ximbis, San Miguel de San Luis. Tienen sus derechos los profesores que van a ser ubicados allí, bien, pero prácticamente no quedará vacío la Unidad Educativa de Bosco-Mizuma. Solamente que parece que sí puede estar funcionando con una sola jornada, que es jornada matutina. Pero vamos a ver cómo queda por adelante. Ya nos pronunció de que ya va a ser este estudio socioeconómico con los profesores quienes van a ser ubicados en otras escuelas. Dijo que no saben todavía el nombre del nuevo rector, pero aseguró que será un maestro shuar para conservar la lengua. Pienso que el nuevo rector prácticamente va a ser un de nacionalidad shuar, que trate de coordinar con los actores sociales, planificación comunitaria y consecuencia de eso para que haya una buena educación comunitaria. Por momento no nos ha dicho, señor director, pero en lo posterior voy a informar quién es. El cambio sería antes que termine este año lectivo, expresó Vicente Guampas. Prácticamente nos pronunció de que va a ser este año, este año y para que pueda comenzar el año lectivo con un nuevo rector. Entraría este año y para el año lectivo que viene ya ejercería el nuevo rector. Agradeció a los padres de familia por haber acompañado para conseguir este objetivo. Yo debo agradecer a mis estimados padres de familia, a mis compañeros directivos quienes hemos arribado en esta dirección distrital para cumplir con nuestros objetivos de la comisión. Y hemos logrado, y yo debo agradecer a la prensa y decirles que estamos en pie de lucha, no para ir en contra a la educación, sino más bien mejorar la calidad educativa. Este es el objetivo a quien estamos presentes, y ya hemos terminado con la gestión y con la comisión igual. Entonces nosotros estaremos pendientes los procesos de aquí en adelante que va a seguir gestionándose. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.